¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos al en vivo matutino de toda esta semana Estos días van a haber días de streamcitos matutinos Así que bienvenidos a todos los que están llegando ¡Hola, bebecita! ¡Hola, Josef, David! ¡Saludos! Yo no tengo amigos Bienvenidos ¡Besos a todos! Ulises Daniel también saluditos Ah, ese skin de asesinos aparece a ti Dice, ¿en serio? ¿En serio se aparece a mí esta skin? ¡Wow! ¡Wow! Pero no tengo esa ropa ¿Cómo podríamos lucirlo, no? Saludos, Karen Bienvenidos a Ulises Daniel Alexander también saluditos Más fácil esta temporada Vamos a ver cómo subimos Ya dicen que está más fácil Así que vamos a ver si es que llegamos a subir o no Muchísimas gracias ¡Thank you! ¡Yo, bebé, muchas gracias! Buenas madrugadas ¡Es buenos días! ¡Buenos días, amigo! ¿Qué soñaste? Gracias por esas estrellitas Bienvenido al envío, mi Luillo Muchas, muchas gracias ¡Ay, Dios! Está que se me sale esta cosa ¡Hola, Ateneo! Saludos Miguel Monstruo También saludos Ángel Monstruo Morales También saluditos Bienvenido Carlos También saludos Roderick Smith Besorates José Santos También saludos a todos El día de hoy Vamos a estar subiendo En duelo de escuadras Clasificatorias Vamos a estar jugando en mi cuenta Duelo de escuadras De clava Saludos Y ese trasero Me dice ¡Es mío! Hola, Imanuel Saludos Van a reventar Un poquito quizás Hola, Icarlo Vilela Ángel MGZ También saludos Amigos No olviden dejar ahí Su hermosísima reacción Si están llegando No olviden ahí dejar Su hermoso Me gusta Su me encanta Su me compartida Y esas cositas ¿Vale? ¿De qué parte de Lima? De Perú San Juan de Lurigancho Lima, Perú, bebé De hecho estaba haciendo Mucho frío ayer Ayer estaba que me pelaba De frío No estaba en mi casa Ayer en la noche Hola, vean Se está haciendo un huevo de frío Y lo peor de todo Es que no había llevado abrigo Es lo malo Salgan abrigados Amigos Porque si no Va a ser horrible Amigos Va a ser horrible Horrible, horrible Hola, vean ¿Qué tal? ¿Tú es lindos? Ay, gracias, bebé Así que amigos El día de hoy Vamos a estar probando Este eventito Que se llama Lucky Royale Y también vamos a estar Usando este ¿Cómo se llama? Vamos a estar jugando Este de clava Dolo de escuadras Gracias, mi Joan Bebé, muchas gracias ¡Epa! La bestia El Rafis Llegó A los años Bebé Muchas gracias Gracias Gracias, mi Rafis Muchas gracias Dios mío Llegó Llegó el Rafis ¡Ay, qué emoción! Amigo Después del exilio ¡Epa! Ay, esa cosa me sacó Ay, el Rafis llegó Madre mía Gracias ¡Epa! Muchas gracias al Rafis Hola, buenos días Preciosa cara Lanzando un beso Buenos días Soy Willy Herrera Y después de 99 estrellitas Rodrigo Hernández También Buenos días Muchas gracias Al Rafis también Muchísimas gracias De veras Llegó el Rafi Lo puso muchísimo tiempo Muchas, muchas gracias Baby El amigo Joan También Muchas gracias Nuevamente Gracias para el apoyo No, en serio Muchas gracias A los tiempos Que no venía el Rafis Pero yo te abrigo Mi amor Ven y abrígame Besotes Bienvenido ¿Por qué haces así? ¿Cómo así, bebé? Hagamos el amor Dice Hacemos el amor No la agarra, bebé Ay, Dios mío Muchas gracias al Rafis Bienvenido En serio Nuevamente ¿Cómo estás, amigo? Te veo con mensajitos Espero lo hayas visto En la mañana, baby Besote Gracias, Rafis Gracias por ese apoyo Nuevamente por pasarte aquí A apoyar el envío Por ayudarme a completar Mi desafío de estrellas Que por cierto Facebook está regalando 75 estrellitas gratis Ya sabes, amigos Si por ahí deseas enviarles Apoyas muchísimo Al directo De veras Muchas gracias Ay, no esperaba Muchas, muchas gracias En serio, Rafis Un beso, mi amigo Muchas gracias nuevamente Y bienvenido Seas del exilio David González También saludos A todos los que están llegando No olviden Compartirlo en vivo También ayudas muchísimo También Y pues vas a poder participar En las dinámicas Que vamos a hacer el día de hoy ¿Va? Alexander También saludos ¿De qué parte de Lima? De San Juan de Urigancho Soy de San Juan de Urigancho Lima, Perú Por ahí se me llega a saber Más o menos para la estación de tren Ayer estuve en la estación de tren Es un frío Frío maldito, amigos Elber Saluditos ¿Por qué brillan? Ah, es el eliminador Que les pongo, amigos Parece plástico Dice No es plástico, amigos Carnita y puro relleno Anderson Saluditos Charlie También saluditos Carlos Ramírez También saluditos Besos Besotes, bebé Bienvenidos a todos Vamos a girar esta cosita ¿Va? Ay, muchas gracias El fiofoso Rafael Cancelo Fiofoso Gracias, refis Te saludaba No me veías Te extraño Un mundo No, yo Algunas veces sí te vi Algunas veces estoy por aquí Pues también te volví Volví al saludo Besos, mi refis Gracias, bebé Gracias por haber regresado Bienvenidos Seas, baby Muchas, muchas gracias Hola, y Nelson También saluditos Así que vamos a estar girando el eventito ¿Va? Vamos a girar el evento de una Esperemos tener suerte el día de hoy Dice Saluditos Oliver, saludos Muriel, también saluditos Bienvenido al en vivo ¿Eres? No, no soy A ver Tenemos ocho tickets Yo no sé Ay, verdad No sé si la Shaki está por acá Saludos Rudy, también bienvenido Al en vivo Giancarlos, también saludos Danielito, también bienvenidos Besos Atenerme a cada uno que está llegando Muchas gracias a los amigos Bienvenidos sean todos A ver Empezamos con el Loki Royale No sé si nos va a salir Dicen que se parece a mí esto Amigos ¿Me parezco o no me parezco a esta flaca? Me han dicho por ahí Que me parezco Ay, ochocientos diamantes A la bestia Cuesta un huevo esto, ¿no? Ok, yo solo tengo ocho tickets Esto es malo, ¿ah? Cuesta ochocientos giros No, ochocientos diamantes Diez giros más uno Dice Se te ve una Dice No se ve ni una A ver ¿Me parezco o no me parezco a esta piojosa, amigos? Me parezco Ay, se me cayó algo Me parezco o no me parezco a esta piojosa Son reales ¿Sí, amigo? Hola, Ramón Ay, la verdad es Un chico de Francia Saludos A mí me salieron esos niños Se entre cinco giros Yo no sé Yo no sé si lo vamos a hacer, ¿ah? Vamos a girarlo, ¿va? Vamos a ver si sale Pilas XD Ok Vale, tenemos ocho tickets Vamos a gastarlos, ¿va? Ah, la bestia Pura caquita, amigos Hombre No nos va a salir, ¿ah? No nos va a salir, amigos No nos va a salir esto Está bastante difícil esta cosa, creo A ver Más comida de mascotas Hola, Willy Saluditos Amigo ¿No juegas planta versus zombies? Eh... Lo he jugado alguna vez, ¿ya? Pero no lo he jugado en vivo Ah, la bestia, amigos Nos está saliendo pura caca Ok Dos tickets más Y nos vamos, ¿ah? No, hombre, amigos Esto ni para qué, amigos Esto ni para qué Pbp dice Uy, Dios Se gastaron Se gastaron mis tickets, amigos Y no obtuvimos a la piojosa Asesina Monofar Así, ¿ah, no? No la hemos obtenido ¿Qué sabe, amigos? ¿Qué hacemos? ¿Gastamos diamantes en esto? ¿O nos aguantamos? Nunca me sale, ¿ah? Diamante royal siempre tenía mucha mala suerte Ya, bebé ¿Yo soy más tablita? ¿Cómo? Tú estás más tablita, dice Es en serio A la bestia Vale, vamos Ok, no me salió Vamos a jugar de frente, ¿va? Ok ¿Qué otras cosas más hay por acá? Ayer estábamos viendo Esta nueva actualización No la había visto tan bien Ya, así que vamos a jugarla El día de hoy nuevamente No he visto mis actividades de gare Me faltan dos estrellas Pero vamos a ver cuántos estamos, ¿ya? A ver Nos falta solamente una estrella ¿Por qué no se ve grande? Ok Aquí Oh, y se ve bonito, ¿no? Ah, mira Están dando armas Si llegamos a diamante Si llegamos a heroico Me dan mi camiseta Y si llego a maestro Me dan un emote Ok Ah, mira Se ve que tenemos premios Estamos en platino 2 Yo creo que podemos llegar hasta diamante Platino 3 llegamos ¿Va? Sobrado A ver, está código de equipo 0259915 ¿Va? Código de equipo Oliver House Saluditos Bienvenido Deja de mostrar Dice No puedo, bebé Estoy obligada Amigos, no olviden de dejar su hermosísima reacción De estar jugando el día de hoy Por ahí Si eres insano Acompáñame ¿Va? Acompáñame Vamos a ver ¡Harto aceite! Dice ¡Harto aceite de mi cocina, bebé! Vale, vamos a hacerlo bien ¿Va? Este polito está que se me... Medio que se me sale Creo que he adelgazado No sé Pero está bastante grande Me queda suelto Eso es bueno En cierta forma Por el gimnasio Se ve que está haciendo ya Los resultados ¿No? Esta cosa me queda apretado Antes y ahorita se me baja Así que pues No, el gimnasio, amigos El gimnasio Está que explota Van a explotar, amigos Gracias a Dios Estas menas No van a explotar todavía Hola, hijas De saluditos Soy nuevo Dice Saludos Un beso Atenderme A todos los amigos nuevos Venga, vamos a ver ya Ay, no me ha salido con esto Me parece un poco feo esto Muchas gracias Mi Rafis Muchísimas gracias Mande, mande Sí, leí Pero es difícil de explicar Si puedes Manejas audio, baby Así como antes ¿Te acuerdas? Pues por ahí Ahí le andamos conversando, baby Muchas gracias a mi Rafis De nuevo Me estoy yendo por el otro lado Gracias a mi Rafis Gracias, baby Muchas gracias Hola, Oscar Saluditos Ok, vale Vamos Ok, ok, ok Vamos a ver si tenemos buena suerte ¿Va? Pilas, amigos No viene ahí Esa hermosísima reacción Debemos estar sorteando Los diamantitos A la segunda hora de directo Vamos a recordar, por favor Así como se va del royal También que no he jugado Va del royal Desde la nueva actualización ¿Va? Desde la actualización pasada No lo he jugado Así que vamos a estar Cuando va del royal También en un ratitito ¿Va? A cuanto el kilo A sol, bebé A sol el kilo Lleve oferta Primera sangre Ahora vamos Ok, por aquí creo que estoy Venga Hoy vi un conejo ahí, ¿no? Me picaron demasiado Fue una abeja, amigo Besos, bebé Ah, por aquí creo que está el flaco Ok, estamos teniendo buenas Ah, la bestia Ah, lo bajó con la Con la OZ, ¿no? Lo ha bajado con la OZ Lo bajó con la OZ Lo bajó con la OZ Muchísimas gracias Gracias, amigo ¿Quieres que me enamore? Yo soy color, dice Hola, Román Saluditos, baby Ese flaco Ah, la bestia Por estar leyéndolo Ok, se la hacen, amigos Uy, tiene la cara bonita Se la hacen, se la hacen Se la hacen, amigos Se la hacen, se la hacen Ya regresamos con todo Muchas gracias La tienes como siempre, dice Ay, gracias Ay, bebé Ay, perdón, perdón, perdón No, sí, no lo he revivido ya Tengo miedo ¿Es en serio? ¿Sigue vivo ese apestoso? Asesinato doble Hola, mi chamaquito ¿Cómo estás, bebé? ¿En serio ese apestoso Sigue vivo? Venga Hace rato ¿Será? ¿Está que ese apesto? Se está dando con la OZ a todos Chamaquito Muchas gracias Por las 200 estrellas Pensé que era otro Roman Reyes También saluditos Saludos al flaco Carbon Met Saludos al flaquito Y Rafes también Muchas gracias También por el apoyo En serio Bienvenido de nuevo Está que ese piojo Hace rato Estaba ahí Fastiendo la partida Y no estás ahí Tranquilos A ver, vamos amigos Pilas No hay que renegar ¿Ya? No hay que renegar Salva a Dios A la bestia Me encantas Gracias Bienvenidos a todos Amigos ¿Se vienen fotitos? ¿Nas? ¿Para el próximo mes? Dije fotitos ¿Ya? O sea Mínimo en una semana Va a estar subiendo Como tres cortos Así que Se vienen fotitos Amigos Ya se me viene No Por atrás Es en serio Ah no Tú eres mi amigo ¿Cómo se llevó el flaco? Gracias Ferx Muchas gracias Por las 25 estrellas Aquí acarreamos Mi amigo Héctor Melo Muchas gracias Por ese apoyo Bebecito Gracias por las 50 estrellas Bienvenido Muchas gracias Saludos Héctor Al Ferx también Al Chamequito de oro También muchas gracias Por las 25 estrellas Asesinato doble Muchas gracias Dame un hijo Y abandóname Si quieres Me dice No puedo Ay Dios mío Ok Ok Nos hemos distraído Ahí Si la hace Creo que en quedó vivo El conejo ¿No? Vamos a ver El conejo ¿Quién es el conejo? Oye Me gusta su pelo ¿Cómo obtuvo ese pelo? Por favor Que alguien me explique Ese cabello Está hermoso Ese cabello De ahí Está hermoso Necesito saber Cómo se obtiene Eso de ahí No te pesan Me dice No bebé Más me pesan Otras cosas A ver A ver Cómo se obtiene Ese skin de ahí Ese cabello Ese cabello está bien bonito Ese cabello creo que también se puede cambiar ¿No? Algo así de color Saluditos Parece a Goku Pero cómo se obtiene Ese skincito ¿Cómo lo obtengo? Ey Mi amigo Shaki Ofendida me siento Mi flaco no me le Ay perdón Mi Shaki Ay mi amiga Perdóname Perdón preciosa Aquí concentrando Para tener Estas partidas Bastante buenas Ok Uno versus uno Tiene la M60 El flaco No sé qué otra arma Trae detrás También Tiene más armas A lo mejor Si no se va muy por sí Ok Ya se protegió ahí Buena 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 A ver Tiene dos armas Mi amigo Y el otro también Como que medio Que le tiene respeto También No sé Rushale amigo Rushale Buenarla Buenísima 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 Vamos Vamos 2-0 2-0 Amigos 2-0 Amigos Venga Vamos Y la ganamos Vamos a subir al toque Hay que tratar de llegar a diamante Al menos Mínimo diamante No como para ser un respetable diamante Y hacer las cosas bien Vine por aquí Ay mi amigo Sergio Besotes Amigos Vamos a estar haciendo dinámica De diamantes Rufa diamantitos A la segunda hora de envío Si quieres participar Recuerda ahí Apoyar al amigo Con tu compartida Gracias mi rapis Muchas gracias Compre un iPhone Solo para molestarte ¿Ah? ¿Cómo así mi rapis? ¿Cómo un iPhone Podría molestarme amigo? Gracias mi rapis Gracias por las 50 estrellas Buenas tardes Mi amigo conservador también Ay espérate Vamos a ir con los amigos ¿Va? Vamos a ir con los amigos No hay que ir rápido Carambas No tenía armas No tenía armas Tengo miedo Que aparezcan por la izquierda Que se han aparecido por la izquierda Ay no tengo No tengo pared ¿No? Ok eso es malo Ok no tengo pared Hay que esperarle nomás No bebecito Primera sangre Ah por acá está No son granaderos Ah la bestia No no la hacía Ah no tenía paredes Ay por qué se demora una vida En poner pared Nerfieron al pingüino Nerfieron al pingüino Fernando Torres Muchísimas gracias Gracias por esas 35 estrellas Bebé Nerfieron al pingüino Ah de este modo Si lo puedo jugar contigo Si puedes jugar conmigo Entra por código bebé ¿Va? Estamos jugando ahorita En mi cuenta principal Ahorita estamos en mi cuenta A mí lo que quieran jugar conmigo Aprovechen a entrar Y ayúdenme también a subir ¿Va? ¿Alguien tiene la impresión De que esos melones explotarán? No, no va a pasar nada ¿Cómo tengo este cabello? Dios mío Está hermoso ¿Cómo se obtiene ese pelo? Ese cabello de Goku Está bien bonito Parece un poquito este Me gusta mucho O sea parece mucho el de Goku Me encanta El cabello se intercambia con tokens Ah ok 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 A ver en un ratito Lo vemos ¿Va? A ver espérate Parece que por aquí Va a haber personas malas A ver man ¿Se han quedado acá? Se han quedado por acá Mis amigos Se han quedado por acá Así que Vamos a A la bestia A ver No, no Ok, ok Primera sangre Carambas Arriba flaco No Oye le he metido doble Doble de 90 ¿No? Asesinato doble Le he dejado con 20 Ven Le he dejado con 13 Le he dejado poquitísimo ¿Cómo has vivido flaco? ¿Tu marido de atrás que te ayudó? ¿Dónde se reclama la máscara de heroico? Eso se compra en la tienda El pelo Los ticas de Battle Royale En clasificatorias A ver espérame Me ayudan ahí Quiero comprar ese cabello Está bien bonito Siento que lo necesito conmigo Oye Qué maldad amigos Ok Amigos Tienes que hacerlo bien Estamos dos Dos Se puede Dice Ya nos vamos a reproducir No A la bestia Hola y cómo estás Estoy bien Estamos bien Estamos cachete Precioso Oh bastante bien Hoy día me levanté muy temprano Para Usualmente yo levantarme a las 7 En la mañana Como que no suelo levantarme a esa hora O sea me despierto Pero hoy día me levanté a esa hora Me puse a hacer un poquito de ¿Cómo se llama esto? De abominables Y también me puse a ordenar mi cuarto Y dije voy a hacer directo Mejor Yo lo aprovecho Y pues lo aprovechamos Primera Oye Le he metido Cuánto tiene El flaco No Es que es en serio esto Tiene su casco al 3 Ah El casco al 3 No Amigos Le he metido las balas Le he metido Y sigue con vida ¿Cómo es posible? O sea No lo consigo amigos No lo puedo creer eso ¿Ah? No fastidies Garena ¿Cómo es que vas a ofenderle ahí? Como si Garena tuviera prioridades En algunos piojos Para que tengan su ¿No? Saludos Dice ¿Eres mexicana? Soy de Perú ¿Cómo estás? Abdulan También saluditos Nice Dice Venga amigos Vamos a hacerlo bien A la bestia Lo que me pegan Dios A ver ¿Quién está con Franco? No Se murió el conejo A ver Creo que aquí Vamos a tener que ir despacio Amigos No Se murió el flaco Ahora baby Hay un piojoso aquí Al frente amigos Primera sangre Están atacando Están atacando No Dios Gente que mete granadas ¿Eh? Ay pero ahorita te lo hago Oye ¿Traspasó? No No Buena 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 Carambas Venga Hola bestia Gracias a mi Rafis Lo compré el iPhone Para comprar estrellas Bebé Ay muchas gracias Supongo Muchas gracias Rafis Siren que ya te tenemos De regreso de nuevo bebé Soy original Me dice Bienvenido bebecito A ver Ya estamos maxeados Ya tenemos todo esto a tope Vamos a comprar todo esto Estas cositas A veces como que a uno Le hace Pensar Algunos tienen como que casco Más Más grande que el mío Y entonces me dan chupapi Más rápido Ok no sé si a mí me gusta eso No sé si a ustedes les gusta O les parece bonito Que le hayan hecho eso Del casco y chaleco Yo creo que en parte sí Pero a veces como que no Mi amigo Miguel Llamame si dice No No XD Saluditos Bienvenido Mi amigo Este Ricardo También está por ahí creo Saludo a un recordito ¿Alguien subió? No No Ok tengo un support por acá Vamos a ir por otros lados Vamos a ir por otro lado Buenos días Francisco Saludos baby Bienvenido al in vivo Ay es un piojoso malo Está mal esta Que como lo que pegan esos A ver tranquilo Primera Camales Me tienes un hambre Pestoso A ver Tranquila 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 Aquí va a venir Aquí va a venir La que hace su cochino Para ese bot ¿No? Ven 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 Buena Buena Dios mío O sea que se le ha hecho sufrir ¿Ah? ¿Se le ha hecho sufrir Este flaco? Lo hicimos Lo hicimos amigos Otro don caliente Ay qué pasó Con mis don calientes Era la mejor Hoy ganamos Hoy el de Goku ¿Cómo se llama ese flaco Andrés? Tiene nombre de Andrés Alguien que se llama Andrés es insana ¿Cómo te llamas flaco? Ah conejito Es un conejo Hasta que al final Bernardo ¿Cuántas me hice? Venga Venga Toma esa cepa de amigos Platino 3 Y ahí nos pasamos Ala Este hice 2 nomás Luego el que vergüenza Hice 2 nomás Hice 2 nomás ¿Qué es eso? Venga Yo creo que para calentar Igual estamos bien ¿No? Para calentar Igual estamos bastante Bastante bien A ver RRica amor Soy humilde bebé Ya me gustaría ser rico Venga Muchas gracias amigos Cambiamos de equipo ¿Va? Otra escuadrita Que entre conmigo Ah La barba El cabello Gracias Muchas gracias Mi amigo Rubén Díaz Gracias por esas 50 estrellas Mi amigo Jack Jack Edilbran Gracias por las 18 estrellitas Mándase un saludo Saludos Jack Gracias amigo Jack Edilbran Edilbran Guevara Heredia Gracias por esas 18 estrellas Bienvenidos A la en vivo A ver ¿Cómo hago para intercambiar el pelo? A ver un ratito amigos ¿Va? A ver ¿Cómo se intercambia el pelo? ¿En tokens? ¿Qué anda? A ver Vamos a ver esto Canjear Tokens A ver Me han dicho que por tokens Se cambia Ok No veo Ajá Ajá Eso está bonito Wow Tenemos un huevo de cosas Muchísimos tokens Mordekai Así como la A ver A ver ¿Cómo se hace esto amigos? No hice esto directo en la noche No pude hacer directo en la noche Bebé Llega súper tarde Y pues sí Va a ser directo Y va a empezar como a las 2 A ver ¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo tengo el Goku amigos? Y se abuenas Demasiada información Mis Rafis Demasiada información Muchas gracias Mis Rafis Gracias por esas 25 estrellas No sé qué decir ahí Ok Que te vea bien mi Rafis Ay gracias por el apoyo Ay Dios mío Ay Dios mío A ver ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Hola Jenny Mis saludos A ver ¿Cómo tengo el pelo? Me dijeron que tenía que Canjear algo No sé qué cosa Canjear algo Tocans de clan Cubo mágico A ver Oli Oli Ay no No sé cómo se canjea Esa cosa la bestia Vamos a jugar de nuevo ¿Va? Vamos a jugar de nuevo Vamos a jugar de nuevo Código de equipo Ahí está 0, 4, 9, 6 2, 1, 5 Ahí está el código de equipo Oli José Balas Ay mi Shunky Quiero jugar Va Venga Buenos días ¿Cómo estás? Un besito Veniendo videos Antonio Cruz A la bestia Ay mira Hay un oro Con nosotros Ahí tenemos un oro Vale vamos Token de clasificatorias ¿Dónde se ves eso amigos? Token dice Entra a ver tu rango Solo canjele un lado A ver Entra a ver mi rango A ver A ver Me dice que era por ahí A ver Vamos a verle Cómo estaba Tremendos talentos El talento amigos El talento Es como se llama El talento pues No estamos mostrando El talento honesto Vamos Elisandro Saluditos Bienvenido Al en vivo Tal vez que están llegando No olviden dejar su hermosísima reacción Ayudas muchísimo Reaccionándole en vivo Dejando tu me gusta Tu me encanta Tu me corazona Tu me divierte Tu me enzonroja Vas a servir hoy en la noche También bebé De hecho ya Hoy es nuestra semanita Pues sí vamos a tener que correr Ahí con las horas Así que pues todos los días Vamos a estar haciendo Directo en las noches También va Eh señora Braham Cómo estás bebé O sea Galindo también Saludos Compré arma ¿No? A ver Vamos creo que sí Compré arma ¿Qué región soy? Estados Unidos Bebé Vamos a ver si subimos Me faltaba una estrella A la vez ¿De qué me están metiendo Las balas? Ah Son buenos con desert Tamales Corre Primera sangre Me falta poco Ah la bestia Dios Ah la bestia Me atacaron entre cuatro Madre mía Nunca había pasado esto A ver En tokens A ver Me dicen que son el token de rango A ver Un ratito lo checamos ¿Va? Esto va a estar difícil ¿Va? ¿Con quiénes son? Ok Hay dos diamantes Un heroico Y un plato ¿No? A ver Ay mi Esto tengo un chico Que es este Hermano Heroico Dios mío Hola Elisandra Salito Se rompieron En cuatro amigos Me agarraron Entre cuatro Entre cuatro Me dieron chupapi Vamos amigo Ay quiero tener ese cabello Estoy muy bonito Quiero tener ese pelo Vamos amigos Dios mío Me dieron chupapi Entre cuatro Ay qué miedo Ah Dije ahorita me lo bajo a uno Cuando vi al segundo Dije ok Y no importa Al segundo Bebé ¿Quién te está metiendo Las balas Bebé? Hoy hay un archivero ¿No? O no sé qué pedo Traspasa balas Está mal Es que Quiero revivir El flaco Primera sangre Está mal Mi amigo Ay Dios Ok No era para distraerme Es que el flaco Tampoco avanzaba No se había quedado Estático Ahí para que avance Asesinato triple No se ve Se ve que hay algo aquí Hay algo turbio aquí Algo feo está aquí Algo feo está pasando aquí Hola hijos de críos ¿Cómo estás bebé? Saludos Son naturales Dice Pues sí amigo Hola este Algún día le era Alguna pregunta interesante Aquí en el chat Hola saludos Saludos Sol ¿Cómo estás? Bienvenido Venga vamos Con P90 Vamos con la P90 P90 Dice mi mensaje Para jugar Dice Vamos amigos La grasita amigos La grasita Vamos amigos Filas P90 Estamos 2-0 Esto no significa Que vamos a perder Sino que vamos a ser insanos Vamos a ser insanos amigos Somos insanos Gracias bebé Primera serie No Mi marido Estás conmigo Flaco Venga 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 Vamos Cúrate Cúrate No No es un pueblito Es un distrito enorme Bebé Es el distrito más grande Que es de Lima Bebé Se iba a hacer este Pues como que una provincia Que no hay nada de eso Gracias Javier bebé Muchas gracias Jugamos bebé Jugamos Entra por código Javier Antonio Es para 50 estrellas A mi Yoshi también Edgar Hernández también Saludos Muchas gracias Ya tengo las suficientes Para desde ahí Vamos Este ¿Qué les iba a decir amigos? Ay verdad De la viruela del mono ¿No? Está de moda ahora esto No sé si ustedes han visto Esas noticias Que antes estaba bastante Tratando de enterarme Sobre eso De la viruela Lo nuevo que se viene Dios mío amigos Que nos quieren ya Este Mandar con Diosito ¿No? Hombre amigos Ni un brillo Olíotos Saludos Tamares entre muchos Amigo por atrás Flaco Es que esa escuadra Amigos Esa escuadra Venga 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 Bebé Tranquilo 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 Venga Salió bien ¿Ah? Relax Relax Estamos bien Estamos bien Estamos bien Relax Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos que perdemos Relax Ah, sí, soy flaco. X y D. A ver, este está demasiado. Vamos a agarrar todas estas, ¿verdad? Vamos a ir todo con esta misma arma, creo. Otra arma hay, creo que no. 1.200 podríamos agarrar esa. Yo creo que ya estamos, ya. Ya estamos, amigos. Ya estamos, ya estamos. Hola, Ulises, saluditos. Hola, Robin, saluditos. También, bienvenido. Ulises, también, saludos. Como que hay malos, señores asquerosos, dice. Ah, no, pues por ahí como que hay uno que otro. Venga, vamos, amigos. Pilas, ¿verdad? Pilas, mi buen día, Adita. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Alejandro, GB, también saludos. A ver. Está mal esta. Que como me tiran, ¿no? Es como si todos estuvieran bastante coordinados y dijeran. Disparen en la cabeza al otro. Todos me andan disparando. Ok. A ver, vamos. Por lo que yo sé, están todos ahí ya. Primera sangre. ¡Ay! Entraron, ¿no? ¡Ah, la bestia! Yo protegiéndome de esas granadas. Y resulta que entraron. ¡Hala! Oye, qué bien se mueven, ¿ah? Qué buena se va del enemigo en estos lados, amigos. Aunque así la hace el amigo, ¿ah? Así la hace, así la hace. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No, el putin es que le... ¡Bueno! ¡Es asesinato triple! ¡Oh, la bestia! Lo que pega, el flaco. Oye, yo ya dije, aquí ya volvimos chorizo y nada. Sale bien, amigos, ¿ah? Sale bien. Vamos, una más. Bueno, en realidad son dos más, ¿no? Sí la hacemos, amigos. Sí vamos a ganar esta, amigos. Sí vamos a ganar esta. Esta sí la ganamos, amigos. Sí la ganamos. La viruela del mono. Es horrible, amigos. Cuídense mucho. Dice que rico. Ay, gracias. Bueno, supongo. El diablo como pe... Oye, pego horrible, ¿ah? Se ha pegado bastante bien, amigos. Tengo un buen marido en esta escuadra, amigos. Hay un buen piojoso, amigos. Hay un buen marido, amigos. Está mal. Lo que esas granadas cochinas apestosas. Asesinato doble. ¡No, corazón! Espérate, espérame, espérame, espérame. Hasta que le quieren bajar a la Shaki como sea, ¿eh? ¡Revívanla! ¡Revívanla, Shaki! ¡Relax! Aquí va a venir alguien. Ah, presioné el Wukong por las puras, ¿no? Ah, ahí está en el frente. A ver. Solo queda uno. Solo queda uno. Está mal. Es todo patas. Dios mío. No, no, no. ¡Buena! Va. Solo uno, amigos. Remontada, ¿ah? Remontada. Remontada, amigos. Remontada. Remontada. Relax. Remontada, amigos. Remontada. Heroico, ¿reguen? Antes que hagan, dice, ya miren mensaje. Dice, como antes. Estoy bien, bebé. Estoy bastante bien. Estoy bastante bien. Solo algunas cositas nuevas por acá. Pero nada que no se pueda subsanar de momento. A ver. Tenemos esto. Quitamos la arena. 94. Esto, esto. Ahí estamos. Solo relax. Me da cosas cuando dice eso. Relax. Como si es que fuera fácil. Ya va. Hola, John Cruz. Saludos. Juan Velasquez. También bienvenidos. A la amiga Carmen Reinalda. Gracias por compartir el en vivo. Besos, mi reina. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos. A los que están ahí apoyándole en vivo. A la segunda, ahora hacemos una dinámica para regalarle mantitos, ¿va? Así que estén atentos ahí al directo. Para que no se pierdan la dinámica. Ok. Es que alguien va a venir por acá. Estos piojosos están bien coordinados. Así nomás no van a dejar espacios libres. Pero la idea es que no se muera. Primera sangre. Las balas. Están metiendo ahí las granadas. Estos apestosos. ¿Se fue? Sí la ganamos. No. Tamales. Asesinato doble. Yo creo que la única manera de morir aquí sería este... Buena. Ay, hubo remontada. Me alegra mucho. Salió bastante bien. Hicimos remontada. Eres un bot. Dice... No es cierto, amigo. ¿No ves cómo estoy pegando rojo? Uy, mami. Hola, Elizabeth Gutiérrez. Mi amiga Eli. ¿Cómo estás? Saludos. Venga. ¿Quién fue? El flaquito insano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Legendario, creo. Assassin. A ver, ¿por qué le quería decir legendario? Vaya, que ayuda. Venga. Tres. Platino tres. Sí llegamos a diamante, amigos. Tenemos que llegar a diamante. Gabri, ¿no somos amigos? Pensé que sí éramos amigos. ¿Cuánto hice, ah? Hice cuatro. Nada mal, amigos. 2.151 de año. Fue bastante bien para esta escuadra. Fue bastante, bastante linda. ¿Qué región eres? Estados Unidos. Estamos en región de Estados Unidos. Estamos en región de Estados Unidos. Morrita dice, ¿cómo te echas? Me dice, mentol. Me echó Vic. Me echó mentol. Qué de flaco. Es maquillaje, bebé. Es puro maquillaje, no más precioso. Ahora vamos, pilas. Vamos a agarrar esto. ¿Qué cosa nos va a dar? ¡Ey! Un ticket. Esas cosas están cariños. Muchas gracias, amigos. Cambiamos de escuadra, ¿va? Cambiamos de escuadra. Me dijeron que para agarrar esas cosas tenía que ver dónde estaba mi rango. Y por aquí decía canjear. ¡Ah! Era... ¡Hala! De esto tengo 76.000 estas cosas. Ah, mira. Vamos a canjear ya. Canjeamos con 1.500. ¡Oh! Ya lo tenemos. Lo ocupamos, ¿va? A ver, ¿cuál más? Esta cara de payaso está... También. Alcance en modo CS. ¿Por qué ya no puedo canjear esto? Temporada pasada. A ver, de la temporada pasada que se está hecho una caja, ¿no? ¡Lol! Se ve bastante raro este flaco así. Lo compremos, ¿no? Se ve bonito, creo. ¿Lo podemos comprar esto? ¿Lo podemos canjear? ¡Holi, Pablo Reyes! Saludos. José Arellana también. Saludos. Besos. A ver, este... Esto lo cambiamos, ¿no? ¿En Boscada Sombra? Se ve bonito. Creo que lo podemos cambiar esto. Canjeamos, ¿va? Una pregunta. ¿Por qué no puedo este... Ok. A ver, ¿por qué no puedo este... Volver a canjear esto? ¡Ah! Alcance el heroico. Tengo que ser heroico aquí. ¿Estás estudiando? Sí, amigos. Ahorita estoy en clases. Aquí hice. 0677815. Código de equipo, amigos. ¿Por qué no puedo canjearlos ahorita? Saluditos. Gabriel, bienvenida al envío. Juan Carlos también. Juan Carlos Gómez. Bienvenido. Amiga, juegas Clash Royale. Lo he descargado, pero no he vuelto a jugarlo. Así que no estoy segura. No estoy segura si lo haría bien, ¿va? Venga, amigos. Ya subimos una estrellita más. Tienes que ser heroico, dice. Vamos a llegar a heroico, ¿va? Bueno, no sé si hoy día llegaremos a heroico. Yo creo que a lo mejor llegamos a heroico mañana o pasado mañana. Pero de este mes no pasa, ¿eh? O sea, este mes llegamos a heroico. Sí, porque sí. Estamos 27 a la bestia. 28, 29, 30, 31. Tenemos cuatro días para llegar a heroico. Yo creo que si lo hacemos en cuatro días, pues este mes sí, pues no creo que el próximo mes vamos a estar sufriendo. No se llega rápido esto, ¿ah? Saludos desde Colombia. Saludos desde Colombia. Tengo un guapísimo amigo de allá de Colombia. Ojalá verlo. Ojalá se pueda. Hola, Jesús. Saluditos. Ese muñito rojo dice. Estamos bien, amigos. Estamos bastante bien. A ver, amigos. O sea, tengo que ser heroico, ¿no? Yo creo que este mes, amigos. Sobrado en este mes llegamos a ser heroico. Estamos platino. Platino que soy, ¿ah? Platino X de apenas platino 3. Dios, qué vergüenza. Ok, vamos a tratar de llegar hoy día mínimo hasta diamante. Y ya todo el resto que queda, pues ya subimos hasta heroico, ¿va? Hoy día mínimo hay que llegar a diamante, amigos. Todo el día de hoy. Hoy tanto en este stream como el de la noche. Vamos a tratar de llegar a diamante, ¿va? Diamante de una, amigos. Pásame tu ID. No sé cuál es, bebé. Paramos pilas. ¡Holi Freddy! Saludos. Besos. Vamos a ver con quién nos han emparejado, ¿va? Maynor López, también saluditos. Welcome. Welcome. Welcome to my life. Mira, todos están por allá, ¿no? Yo creo que acá como... Como... Tamales. A ver, me gusta ese pelo, ¿ah? No sé, lo veo... Lo siento con un cariño bastante especial ese cabello de acá. Tamales. Creo que el cabello es muy llamativo, ¿no? Primera sangre. Primera sangre. Asesinato doble. Ala, mis amigos son insanos, ¿ah? Mira, ya están limpiando todo ya. Asesinato triple. Che, piojosa. Ah, la pestosa se fue arriba, ¿no? La pestosa se fue arriba. Exterminados. Venga. Exterminados. Vamos, 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 pilas. Jugamos. Ori, Ori, el saluditos. Y esas dos pelas de plástico, dice. ¿Cuál bebé? Erika, hermanos, saludos. Besotes, bienvenido. Ale, en vivo. A la bestia. Está picante esta cosa. Bueno, está bastante feo eso. Hola, Luis, ahí. Saluditos. Chichistreamer, dice. El mejor amigo. Hola, Luis, saluditos. A ver, ¿qué armas tengo, ah? Estamos bien, creo. Tengo el Maxima. No tengo a la Kelly acá. Tengo a Bushido, a Maxim. Al HP, este, ¿cómo se llama? Al Leon. Y al... Y al Wukong. Primera sangre. Lo único que sé que me gusta mucho tu corazón hermoso. Tengo un enorme corazón, bebé. Tanto que se me quiere salir del pecho, fíjate. Ahora vamos, corremos. Ale, Roberto, saludos. Ahora vamos, pilas, pilas. Qué bonito, dice. Ahí es ese bebé. Qué bonito. Vamos, Luis. Ok, ok. Chepiojos. Ah, está con su mujer, ¿no? Marido y mujer están ahí, ¿ah? Acá solo tengo una pared nada más. ¿Cómo podría adentrarme ahí? Ah, mira, la pestosa. No, el saco, te me avientas y me regalas tu cráneo. ¿Qué es eso? Venga. Bueno, al menos nos llevamos también una paredcita ahí ahí. Dice. Oye, te han puesto un juego de... ¿Qué pedo? Perú. Sí, yo soy de Perú, bebé. Soy de Lima. Soy de Perú, precioso. Soy de Perú, San Juan del Urigancho. No es un pueblo, es un distrito. Es el distrito más grande de Lima. Ahí vivo. Ahora vamos. Bueno, en todo el distrito no, ¿no? Sería bastante interesante que sí, pero no. Ok, ya va. Dice. Me recordé cuando estábamos en partida que tenías tus habilidades. Ah, las habilidades PvPinas. No, perdón. Las habilidades de Battle Royale, ¿no? XD. Vamos, vamos, amigos. Se puede. A ver, tengo esta cosa, ¿no? Esta cosa. Shaq, a mí me gustaría que tú puedas tener esto. Se ve bien bonito ese skin. De la voz. O sea, que me va a colar cuando meten granadas. Primera sangre. No. Dios, siento que estoy enorme. A ver. Ah, él es mi marido. Muerte, flaco. De nada, bebé. ¿Dices Grax o dices Relax? A la bestia. ¿Qué dice? ¿Relax o dice Grax? ¿Qué dice? ¿Relax o Grax? LOL. Saludos. Dice desde Medellín. Saludos hasta Medellín, Colombia. Un besote enorme. Vamos, amigos. Tenemos que llegar a diamante, ¿verdad? Sí o sí. Mínimo a platino 4. Ya estoy dando vergüenza en platino 3. Dios. A ver. ¿Qué dice? ¿Max o Relax? ¿O Grax? No creo que dirijara Max, ¿no? ¿Qué dice ese flaco? A ver, tengo 600. 500. Compro esto, esto, esto. Ay, no cansa. Necesito un marido. Un feliz cumpleaños a mi tío Elberry. Saludos a tu marido. Venga, vamos, pilas. ¿Qué dice? ¿Grax? ¿Relax? No tendría sentido. Pero venga, vamos. ¡Grax! Ah, dice Grax. Ay, me pasé que decía Relax. LOL. No tenía sentido tampoco, ¿verdad? Está piojosa. ¿Qué es su marido esto ahí? ¡Tamales! ¡Oh, la bestia! ¿De dónde, papi? ¿Qué tal puntería? Tienes desgraciado, ¿verdad? ¿El que me disparó de lo lejos? Amigo. Amigo. Marido. No, mejor no, ¿no? No, se ha quedado solo. No tiene sentido. ¡Ah, la bestia! Miren lo que se pegan entre ellos. Oye, ¿cómo es eso? Oye, con la Desert desde lejos, ¿cómo me puede dar? Menos 500, ¿no? De una. ¡Qué pedo! Saludos a Paraguay, bebé. ¿Cuándo juegas en Región Sur? Ay, no lo sé, bebé. No lo sé, precioso. Hasta ahora no lo sé. Pero créanme que voy a jugar en Sur, ¿verdad? Vamos a meterle ahí el truquito este, ¿verdad? Sin miedo, amigos. Me encuentro a Sureña ahí para subirle también, porque estoy dando vergüenza. ¿Ves ese oro ahí? O plata, quizás. No sé qué rango me habrán bajado. Y en los pechos dice, gracias, amigo. ¿Quieres lechita? No puedo, bebé. Soy intolerante a la lactosa. No tomo leche. Tomo leche de almendras. Porque si tomo leche de vaca, pues me hace mal. ¿Me hace daño? Hagamos. ¿Qué es lo que pe... Acá está la apóstosa. La flaca siempre para con su marido, ¿no? La flaca siempre está con su piojoso. Baby, no te vayas así de cara, bebé. Cuidado. ¡Ay! ¿Tokenose me apresionó la E o qué fue? No me salió el bujón. Primera sangre. Ay, no me lo creo. Estábamos ganando. ¿Nos van a hacer la remontada estos apestosos? No vamos a hacer nada. Asesinato doble. Al Assassin, ¿no? Al MX Assassin. ¡Hola, Maribel! ¡Saludos! ¡Qué rango es todo! Platino 3, bebé. Tengo que subirle. Mínimo. Hoy día la consiguen es en llegar a diamante, ¿va? Me gustan tus chichis. A mí también, bebé. Son hermosas. A ver, vamos con esta. Esta también. Voy a cambiar esto. Amigos, no sé si nos van a hacer bien esto. Y esos ojos son para comerte mejor. Ah, no. Para verte mejor. La falta de respeto, dice. No te preocupes, amigo. Muchísimas gracias. Gracias, Raffis. Eh, mi amigo, de nuevo. Muchas gracias. Mi leche es saludable. Pura proteína X de XD. Ajá. Venga, vamos. Gracias, supongo. Sé paciente. Sé paciente. Amigo, venga, vamos. Tiene razón. Igual estamos ganando. Igual estamos ganando. Así que yo creo que... Vamos a hacerlo bien. Ay, el piojoso que de arriba, ¿no? ¡No! Está mal. No, acá se le he fastidiado, ¿verdad? Acá se le he fastidiado. Me he ido muy... Me he ido de cara, ¿no? Creo que era de par de espacio nomás. Va, la próxima voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Ok, quiero irme de cara. O sea, quiero irme de frente, pero no puedo hacer eso porque... Se están posicionando bastante bien. No es malo, ¿verdad? Ok, estamos cayendo todos. Solamente quedó el más insano, el asasín. Vamos, amigo. ¡Eres insano, amigo! Asesinato doble. Con la MAC salió feo esto. Está linda, dice. ¿Por qué región de Estados Unidos y vio a San Perú? Ah, ya. Es que elegí así. Pues, a ver. Elegí así. Cuando me preguntaron dónde quería que diera el verificado, pues lo dije a Estados Unidos. Y pues ahí me pusieron el verificado. Y así fue como pasó, precioso. Hagamos esto, esto. Porque en sí mi región, pues, es la región de Sudamérica. ¡Gracias, Luis! Muchísimas gracias. ¡Saludos desde Colombia! Bebé, un besito enorme. Gracias, mi amigo Luis. Gracias por esas lindas 30 estrellas, bebé. Eso es precioso. ¡Gracias! ¡Pilas! ¡Hola, hermanos! ¡Saludos! A ver, vamos a ir despacio. Está mal. Les tengo miedo. Creo que el cabello no me está dando suerte, ¿no? Cabello rosado. Creo que no me está dando suerte. ¿Tienes Telegram? No, bebé. Tengo Instagram. No sé si sea lo mismo. Pero ahí como quiera estuve la mañana mandando mensajitos o respondiendo mensajes. Adiós. Ya me he perdido, ¿ah? Hasta que yo no sé ni por dónde van a venir los apestosos estos. A ver, ¿cómo haríamos esto? Hay un techero que es mi amigo. Ay, yo me estoy cubriendo nada más, ¿no? Tengo que ir a atacar. Es que estos apestosos están ahí bastante feos. Me gusta. ¡Luis! ¡Gracias, baby! Cuando puedo jugar contigo, preciosa corazón rojo. Trata de que se oíe, bebé. O cualquiera de tus días, bebecito, va a estar haciendo directo. Ay, bebé. ¡Gracs! ¡Está mal! ¡Es mi marido! ¡No! ¡Me encerré con al apestoso! ¡Ay, Dios! ¡Está que como de la nada! No, es que está bien sincronizado. O sea, ¿qué? ¿Me pongo nerviosa que me estoy... Yo rascando. Ok. Ok. Uno versus quién me quedó. Assassin, ¿no? El más insano. Asesinato triple. Ya, esto salió mal, ¿ah? Esto salió mal, amigo. Ahora se puede responderme. De nada, bebé. ¡Hale, ángel! ¡No! ¡Saluditos! ¡Una rusa! Soy rusa, no soviética. ¡Ale, saludos, abecita! ¡Saludos! ¡Hombre! No le hicimos nada bien aquí, ¿ah? No le hicimos nada, pero nada de bien. Confirma tu talento, dice... Tengo talento, amigo. Tengo dos grandes talentos. X y D. A ver, continuamos esto. Vamos, pilas, pilas. Ok, salió mal esto, ¿ah? Vamos a ir de nuevo, ¿ah? Cambiamos la escuadrita. Y no sé... No sé si este... Cambiamos la escuadra, ¿ah? Cambiamos esta otra ropa. ¿Nos ponemos? Vamos a usar este nuevo pelo, ¿ya? Vamos a cambiarnos el polo. Creo que todo el mundo está usando este polo. Vamos a tratar de ir con otra ropa. ¡Muchísimas gracias! A ver, esto podemos usarlo, pero mejor... Creo que así lo ponemos. Gracias, mi amigo Luis. Besos, baby. Muchas gracias por el apoyo. A ver, le cambiamos... Le ponemos este... Zapatitos. Unos tenis blancos puede ser. Un bozal, ya. Vamos a poner un bozal distinto. Una mascarilla o algo diferente. Pues acá abajo. A la cara. A ver. Blanco... Blanco como que no cuadra, ¿no? Tiene que ser un... Un pañuelo. Tiene que ser un pañuelo bastante lindo. A ver, ¿qué pañuelo podremos ponerle? Mmm... Ese no. A ver, ese rojito está como que bonito igual. Este, ¿ya? Vamos a ir así. Bueno, no sé si estoy insana, ¿ya? El pantalón me gusta. Los tenis, sí. No estoy segura. A ver, los zapatos que traigo puesto. 0869015. Código de equipo. Todos en el chat pongan. Dice que se les... Se me sale ni una, amigo. También tapa de las nenas. ¿Cuántas estrellas para que te quitas el bra? Me dice... ¿Cuántas estrellas? Muchísimas, amigo. Infinitas estrellas. Vamos al Gardo, al Wilmer y al Alexis. Uy, ya son... Ah, po, 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 po. Clasificatorias. Esto no. Esto era. A ver, ahora sí, pues. Ahora sí. No va a ser que nos pasemos ahí a la otra. ¿Están bien los tenis? Siento que no. Siento que no está. Está como que raro. Dice... A mandar tu foto, dice... ¿Mi foto? Mi foto hay en Instagram. Pon, dice... A ver, dice... ¿Tienes TikTok? Aún no, bebé. El próximo mes, a lo mejor. Aún no lo sé. Aún no lo sé. Ay, dale go, pues. ¿Qué pedo? ¿Quién falta? Ah, falta el Wilmer. Dale go, bebé. Para darle esto, bebecito. Vamos. Las... Qué rabia, qué malía, dice... No puedes entrar por código, bebé. Tienes que entrar por código, bebé. ¡Ni un brillo! Martín, mi amigo. DJ Flo, ¿cómo estás, bebé? Yo, Martincito, bienvenido. ¿Puede mirar en qué rango está tu influencer? Ah, ya, el amigo influencer. A ver, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se veía, Steve, esto? Tamales. Ver todo. No, esto no es... ¿Cómo se veía, Steve? No me acuerdo. No me acuerdo. Dímelo, perfe. Quiero una foto de tus melones. Dice, está en el Instagram, bebé. ¿Puedes checar Instagram? Ahí hay muchísimas fotos de mis nenas hermosas. A ver, vamos. Pilas. Hola, dice... Hola, Abner. Saludos. Tápate un poco, dice... Me hace calor. Bueno, no hace calor. Hace normal. Está bien el clima. No hace ni frío ni calor. Estoy bastante, bastante bien. Cuando hace calor también es bastante fastidioso. Antes de caminar en shortsito. Buenas. Hola, Alex. Saludos. Dios. Me muero. Ay, ¿cómo cae el feo? Primera sangre. ¡Ah! Por arriba. Ah, la piojosa, ¿no? Ah, no. Esa de M500. Hay un chico que M500. Ah, con esa me rompió. Gracias. Concierto de la cabeza. Hola, ángeles. Saluditos. Bienvenido. Axel, Axel. Saludos también. Venga, vamos. ¿Usa mucho gel? Eh, no es gel. Es este de aquí, bebé. Para el cabello uso aceite de argán. Para eso uso. Recién como que me lavó el pelo. Pero, amigo, hay que cuidarse el cabello también. Tus ojos y tu mirada son hermosas. Dice. Gracias, amigo. Muchas gracias. La mayoría no ve mis ojos. No sé por qué. ¡Ey, mi Rivas! ¿Cómo estás, amigo? Rivas, baby. ¿Quieres jugar? La que estoy perdiendo, amigo. Esto que me acarré insanamente. Es en el rayito que sale de la esquina. En el rayito que sale de la esquina. A ver. Ahí vamos a ver lo que es este. Vamos, vamos, vamos. Pilas, pilas. ¡Está mal! Te había escuchado, flaco. Te había escuchado, apestoso. Te había escuchado, legraciado. ¡No, ayúdame! Buena, 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 buena. Tranquila. Ay, no es cierto. Solo quedó el Alexis. Solo quedó el Alexis. El Wilmer. Bueno, Garo se murió. Ok, queda solo el Alexis. Tiene la mini-UCI, ¿no? A veces digo, esa arma debería estar muy buena. Ha salido. No, le hicieron san. Tenías gente adelante y tenías gente atrás. Eso está mal. Eso está mal, dice. Yo creo que... Oye, mi vida, con todo respeto. Dice, saludos, amigo. Ni un brillo. Ni has sentido el temblor. ¿Hubo temblor hoy día? A ver, yo sé que hubo un temblor en Puno. Que fue ayer, creo. Ayer o antes de ayer fue el temblor en Puno. Pero hoy día sí no he sentido nada. ¿Hace cuánto hubo temblor? ¿Recién? ¿Y en dónde? ¿En dónde ha sido eso? ¿Dónde ha sido el epicentro? Saludos, Luis. Dice. Y atrevido, muy liso, se pasa, dice. Diciendo cosas que no le gustan. Vamos a correr, ¿va? ¿Hubo temblor, amigos? ¿Hubo temblor en Lima, amigos? Igual sí no ha sido en Lima. Últimamente en Lima está... Últimamente Perú está temblando. No, Puno tuvo su temblor. También hace poco. Vamos, amigos. Pielas, amigos. Vamos a concentrarnos. A ver. Tengo uno. ¡Ay, muchísimas gracias, Luis! Corre, corre, corre. ¡Flores, flores! También muchas gracias. Primera sangre. ¿En la descontestad? ¿Ese par de melones? Hazlo alquilo, bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!